Gracias por continuar con nosotros aquí en su revista de Sol a Sol porque seguimos rompiendo barreras y es por ello que queremos compartir con ustedes bueno toda esta expectativa que tenemos de la segunda temporada de rompiendo barreras. Tenemos este equipo que se ha ganado pues el aplauso, el cariño y el respeto de la gran familia nicaragüense y quiero presentarles porque seguramente ustedes se estarán preguntando quiénes ya están de primeros invitados en su revista de Sol a Sol. Bueno, damos la bienvenida esta mañana a Yesenia Cortés, directora de contenido y programación de Voz TV. Nos acompaña también Margin Pozo, productora de Rompiendo Barreras, periodista también, colega que está con nosotros y por supuesto el presentador de Rompiendo Barreras, Gabriel Cuadra Holman. Así que yo quiero darles un aplauso, chicos, definitivamente agradecerles por todo el trabajo, el esfuerzo, excelente producción, iniciativa de romper barreras a través de este programa que está teniendo tanto auge y por supuesto seguimiento de la gran familia nicaragüense. Bienvenidos, qué gusto, cuéntenme muchas las expectativas porque esta semana finaliza lo que es la primera temporada, Yesenia. Sí, esta semana estamos muy contentos porque ya finaliza la primera temporada de Rompiendo Barreras, un esfuerzo extraordinario de un equipo que ha logrado con excelencia realmente esta producción de Voz TV, la primera en el país en el caso de inclusión de personas con discapacidad. Estamos muy contentos con los resultados, quizás en este momento no podemos decir llegamos a un 100% porque es algo que no podemos medir así, pero estamos seguros que logramos cambiar vidas a través de los protagonistas que presentamos en Rompiendo Barreras. La historia de Gabriel Cuadra ha inspirado a muchas personas, nos sigue inspirando a nosotros también acá en nuestra casita de Voz TV y ya estamos preparando la segunda temporada de Rompiendo Barreras, así que invitamos a todos nuestros amigos televidentes que si tienen a alguien para postular y que merece realmente esa historia ser contada, pues puede escribirnos a nuestro inbox de Voz TV o a info.voztv.com.ni para que nos presente también esas historias y podamos también exponerlas a nuestra audiencia en la segunda temporada de Rompiendo Barreras. Creo que ha sido un logro bastante significativo para todo el equipo e incluso para Voz TV, para toda la junta directiva del canal porque logramos entrar a un tema que muy poco se habla y quizás como medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad de poner este tema sobre la mesa, el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Pero no solamente eso, Aida, logramos también incidir en las empresas y a lo largo de las tres horas de la revista de hoy vamos a tener a los protagonistas de Rompiendo Barreras que nos van a contar también su experiencia en este programa que como decía al inicio ha cambiado la vida de muchas personas que quizás no tengan una discapacidad pero tienen otro tipo de limitaciones que dicen no me atrevo a hacer esto pero al ver Rompiendo Barreras estas personas con discapacidad realmente nos inspira a poder lograr todos aquellos objetivos que creemos que son imposibles de lograr pero realmente son historias inspiradoras que nos han llenado muchísimo de entusiasmo, de emoción y sobre todo a mantener esa perseverancia, a que todo se puede lograr si lo hacemos con pasión, con esmero, con entusiasmo y le ponemos eso a todo lo que nos proponemos hacer en la vida. Definitivamente. Yo quiero recalcar algo bien importante que yo personalmente lo he notado en mis redes lo noto cuando ando en la calle en algún lugar la gente me detiene y me dice que lindo el programa que excelente programa todo el mundo ha tenido que ver con este programa y creo que la aceptación en el público en general ha sido muy buena ¿Cómo te sentí Gabriela? Realmente porque qué satisfacción el poder transmitir a través de tu experiencia la conducción también de este programa ¿Qué ha significado en tu vida también un paso más adelante? Pues ha significado un reto porque yo nunca había hecho televisión en este tipo siempre he estado del otro lado, de entrevistado, nunca he estado de... Con la competencia Siempre he estado en la acción que ha significado un reto pero me gustó, me encantó la experiencia como te digo, la aceptación del programa ha sido muy buena la gente me felicita, me dice que irán iniciativas y yo creo que esto va a servir para hacer un cambio en la sociedad Definitivamente ese cambio Margin que queda impactado ha impactado en cada trabajo que se ha producido y ha sido un reto y como bien lo estaba mencionando también al inicio la responsabilidad de poder contar estas historias es un reto también Así es Aida, agradezco mucho a Vox TV por la oportunidad de ser la productora y la periodista de Rompiendo Barreras y por supuesto me ha encantado trabajar con Gabriel Cuadra Holman Estos meses han sido meses de mucho trabajo de poder informarnos también para poder brindarle a toda la audiencia esa información responsable en cuanto a los términos adecuados para referirnos a las personas con discapacidad conocer a cada uno de estos protagonistas de igual forma me han cambiado la vida, me cambiaron la vida y es un privilegio llegar hasta sus hogares poder conversar con la familia que nos dé la oportunidad de conocer sus historias para trasladárselas a otras personas y que de esta manera también sientan que esas historias de inspiración también le pueden cambiar la vida a todos Creo que esta temporada, como lo ha dicho Gabriel Igual Yesenia Cortés, hemos recibido bastantes comentarios positivos acerca de él hemos recibido a través de Whatsapp han creado grupos y nos han inscrito para felicitarnos a través de nuestras redes sociales también y nos sentimos muy contentos por estos resultados estamos preparando la segunda temporada estamos trabajando con esto ya tenemos varias historias nos han mandado nombres, números telefónicos, dirección y de igual forma los invitamos a que lo sigan haciendo vienen cosas nuevas para la segunda temporada todavía no les podemos adelantar porque es sorpresa pero sí estamos trabajando en nuevos proyectos vamos a contar con Gabriel Cuadra como presentador siempre de esta segunda temporada y los invitamos a que ustedes estén pendientes a que nos compartan sus historias a que nos inviten porque en esta ocasión vamos a tener algo distinto pero siempre con el mismo trabajo y esfuerzo que hemos venido realizando a lo largo de esta primera temporada ahora dentro de esta continuidad de la segunda temporada y el esfuerzo que ustedes han venido realizando con ese trabajo de excelencia al que te referías también Yesenia y es creando un círculo de beneficio para todos porque no solo se está impactando la vida de la persona del televidente, de la audiencia, del que está viendo el programa y sirve de motivación, un círculo de motivación sino también para el mismo protagonista que tiene la oportunidad de contar su experiencia de vida es un reconocimiento a todos esos desafíos y retos que ha podido superar y qué hermoso pues obtener ese reconocimiento a través también de este programa que valora y que anima a la vez a otros a seguir adelante No, así es y agradecemos también a todo el equipo que ha trabajado con rompiendo barreras a los editores camarógrafos, productor general, directora de contenido dirección ejecutiva, gerencia, Gabriel y a todo el equipo involucrado porque realmente a todos nos ha cambiado la vida no solamente como mencionabas vos a la audiencia sino que a nosotros creo que somos los primeros en llegar a nuestro hogar y decir me siento distinto me siento distinto o distinta realmente creo que la vida la veo diferente porque conocer estas historias y que una persona con discapacidad te diga yo le doy gracias a Dios porque tengo una oportunidad más para vivir, para hacer las cosas distintas entonces vos decís yo que no tengo una discapacidad a veces me siento distinto y siento que no puedo pero sí nos demuestran que sí podemos y me siento contenta que también podamos conocer el día de hoy bueno, muchos podrán conocer ver de cerca a los protagonistas de la primera temporada conocer qué es lo que están haciendo y creo que Yesenia también está contenta con esta No, por supuesto y sobre todo Aida en los tres meses que tuvimos el programa Al Aire nos llenó de mucha satisfacción que recibimos un reconocimiento ¡Wow! ¡Felicidades! un reconocimiento de la Universidad de Estudios Humanísticos y eso nos llenó de mucha satisfacción porque a pesar que era el primer programa la primera temporada tres meses que la poníamos en pantalla ya logramos los primeros resultados y eso significa que ha impactado a toda la audiencia no solamente a la audiencia de televisión sino también a la audiencia digital porque a través de nuestras redes sociales poníamos las historias también cortas de nuestros protagonistas y a eso venimos a la segunda temporada Rompiendo Barreras viene más digital que nunca y ahí estamos apostando para lanzar Rompiendo Barreras Digital que es otra apuesta que venimos también con este programa porque consideramos que este programa ha trascendido las fronteras no solamente se ha quedado en Nicaragua sino que también ha llegado a otros países personas de otros países nos han escrito y le ha ayudado muchísimo la historia de Gabriel el primer programa de Rompiendo Barreras fue la historia contamos la historia de Gabriel cuál es la discapacidad de Gabriel Cuadra y muchos dirán pero yo lo veo bien Gabriel Cuadra no es una persona con discapacidad y cómo él lo ha logrado cómo él ha superado esa barrera el apoyo sobre todo de la familia y ahí queremos hacer mucho énfasis puede ser que tengas alguna discapacidad la familia es muy importante para lograr vencer esos obstáculos es el testimonio de Gabriel Cuadra cómo su mamá cómo su familia su hermana lograron hacer ese cambio también en él y decirle vos podés vos podés lograrlo podés tener independencia no es necesario que andemos siempre con vos y prueba de ello él se retó yo quiero manejar decía Gabriel Cuadra y ahora vemos a Gabriel manejando su propio vehículo y se moviliza donde quiera solo definitivamente que es un ejemplo y eso es muy importante es un ejemplo a seguir y eso es lo que queremos acá en Nicaragua necesitamos mucho mensajes testimonios de esto a veces el día a día nos deprime quizás una noticia nos puede cambiar la vida pero yo creo que al ver estas historias que nos inspiran y nos cambian la vida es otra cosa realmente a nosotros nos ha cambiado la vida y yo creo que esa es la apuesta que está haciendo Vox TV lograr esa inclusión sensibilizar a todas las personas que este tema puede sucedernos a cualquiera puede ser una discapacidad sobrevenida un accidente de tránsito te puede dejar también con una lesión y entonces que nos toca vivir entonces creo que hay que sensibilizarnos no decir esto no me va a tocar a mí nunca nos puede tocar en algún momento pero la respuesta va a ser cómo lo voy a superar cómo lo voy a tomar ese desafío porque es un desafío de vida y esa va a ser la diferencia cómo lo tomemos cómo superemos esa barrera definitivamente el problema no es lo que sucede el problema es cómo nos enfrentamos en el momento de lo que está sucediendo felicitarlos Yesenia Gabriel Margin miren el tiempo se nos ha acabado pero es de continuar hablando pero pues estaremos muy pendientes de la expectativa de rompiendo barreras en esa segunda edición Gabriel felicidades un aplauso nuevamente para ustedes felicidades chicos muchas gracias por haber compartido se quedan con nosotros con una tacita de café ya le vamos a decir a nuestro productor Gabriel se va a quedar todo el programa las tres horas se va a quedar porque vienen también protagonistas del programa que van a estar las tres horas de la revista de Sol a Sol hoy es un programa especial dedicado también a ese tema de la discapacidad al tema de la inclusión pero sobre todo a escuchar a rememorar esos momentos de estos testimonios de las personas protagonistas de rompiendo barreras así que Gabriel aquí lo vas a tener barreros felices nosotros igualmente ustedes allá en casita no se retiren porque vamos a continuar con más en su revista de Sol a Sol vamos a una pausa ¡Gracias! Gracias por ver el video.